¡Chula la voz! Era morena y muy bella, andaba loco por ella, atado a su pollera Bajando por la quebrada, por el camino del río, la esperaba y la seguía Subiéndose la pollera, la pícara se bañaba, sus lindos muslos morenos Mi corazón galopaba, sabiendo que les tiraba, me miraba sonriendo Tan bonita la y milla, tan bandida y coqueta Como fruta madura, lista para cachirlar Tan bonita la y milla, tan bandida y coqueta Como fruta madura, lista para cachirlar Música Bajando por la quebrada, por el camino del río, la esperaba y la seguía Subiéndose la pollera, la pícara se bañaba, sus lindos muslos morenos Mi corazón galopaba, sabiendo que les tiraba, me miraba sonriendo Tan bonita la y milla, tan bandida y coqueta Como fruta madura, lista para cachirlar Tan bonita la y milla, tan bandida y coqueta Como fruta madura, lista para cachirlar Música 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 Música